El come paella de cucurella, muchos lo tachan de raro, pero a veces las bestias de su talla suelen ser así, raras pero únicas. Este cabeza de palmera que ven acá fue la clave misma para que España hoy alzase la gloriosa euro de este 2024. Un lateral que te embiste con la fuerza misma de Roberto Carlos, además de convertirse en un velocista para subir al ataque. También cuando más se le necesita se transforma en un central al más estilo de Carles Puyol, frustrando impenetrablemente la ofensiva enemiga, el máximo recuperador de balones en esta euro. Además de bañarse de gloria dando la asistencia de gol en plena final contra los ingleses. La historia de cucurella es inspiradora, un futbolista que sacrificó los primeros años de su vida para que el Barcelona lo dejara jugar al lado de Messi. Pero ¿saben qué? Lo rechazaron más de una vez. Hoy con España le está demostrando al Barça del gran lateral que se perdieron. Hubiese sido el digno sucesor de Jordi Alba, pero no lo menospreciaron a continuación la historia del que quiere poner a temblar a Haaland. Si, Marco Curella, les habla como siempre su humilde servidor en Mahabok y sin más preámbulo, empecemos. Marco Curella Saceta nació un 22 de julio del año 1998 en Aleya, provincia de Barcelona, España. De niño según sus propios padres solía ser muy tímido, ni siquiera en el jardín de infancia lograba hacerse con nuevos amigos. Pero algo con lo que sí podía dejar de lado su timidez era con un balón en sus pies. Cuando jugaba con una pelota, aquel niño de los rulos largos se robaba la mirada de todos y por ende los demás niños buscaban ser amigos de él. Por esto sus padres instaron al pequeño Curella a que se tomase el fútbol más en serio. Comenzó jugando al fútbol de sala, representando a su barrio de Aleya. Quien lo descubriría fue su entrenador Jordi Ignasi, quien más tarde lo sacaría de allí para recomendarlo a las categorías inferiores del RCD español. Donde permaneció 6 años como un canterano. El sueño de Curella como todo niño nacido en Barcelona era pues pertenecer al Barça, aún más en aquella era de la Barcelona de Leo Messi. Cuando tenía 11 años solía ir al recordado Camp Nou en sus tiempos de gloria, para presenciar como un hincha más el histórico sextete del Barça. Desde ese momento el pequeño Curella juró pertenecer algún día a este club. Mientras tanto había mucho trabajo por hacer. Curella se iba desarrollando en la cantera del español, era un niño frontal. No le gustaba mucho tocar la pelota, no solía robar balones y lanzarse de una al contraataque. Era rebelde en este sentido, ya que lo regañaban por no soltar casi los balones. No le gustaba jugar tanto en colectivo, pero aún así su talento era innegable. Para el 2012, dos cazatalentos del Barça fueron a verlos y el club de su vida lo quería para el equipo juvenil del Barça. Sin hablar mucho se iría con los blaugranas, la meta de jugar al lado de Messi ya estaba siendo realmente palpable para él. Pero no sería fácil. Le costó demasiado adaptarse al estilo de juego con el dominio del balón. Sí, el llamado tiki-taka. Cucurella parecía volar con esos rulos. Un lateral ofensivo que únicamente se enfocaba en recuperar y subir de una en busca del gol. En el Barcelona tuvo que calmarse un poco y reaprender a jugar al estilo del tiki-taka. Su obediencia lo llevó a ganarse el cariño del técnico, quien lo subiría a la Barcelona V. Cinco años pasaron haciendo hazañas en las inferiores. Sacrificó gran parte de su juventud para el llamado de su vida. Sí, al fin la Barcelona del técnico Valverde lo subió a primera. Era el sueño de Cucurella. Sueño que sería aplastado más rápido de lo que cae un rayo. Tanto sacrificio para solo jugar un mísero partido con la Barcelona adulta. Cucurella jugó en un partido de Copa del Rey. Valverde sin titubeos lo miró de pies a cabeza y diría No, no, que va, no le convencía del todo. Por ello pondría de titular a Miranda y enviaría al peluca de Cucurella al equipo de Leibar en calidad de préstamo. Imagínense esto, sacrificar toda tu infancia ignorando el llamado de pruebas en otros clubes. Todo esto únicamente para jugar en el equipo de tu vida. Para que luego tan solo en un mísero día te reboten a préstamo como a uno más en uno de los equipos más mediocres de la liga. Sí, el Leibar. Para esto Cucurella no había nacido. Su desilusión era enorme. Pero no era el momento de rendirse. En el Leibar su protagonismo fue notorio. Se la pondría difícil a Real Madrid en un par de partidos. Por ello el Barça lo quiso de vuelta. Pero lo querían de vuelta no para ponerlo a jugar, sino para venderlo. Sí, como escucharon. El club de su vida lo menospreció dos veces. Por 10 millones se lo venderían al Getafe en el 2020. Allí pasaría tres temporadas sin pena ni gloria. Cucurella no estaba conforme con esto. Y empezaría a tocar las puertas de otra liga. En la Premier de Inglaterra se dieron cuenta que era verdad. Aquel loco de los rulos largos tenía un talento infravalorado. Era el momento de explotar su potencial. Tras un año en el Bridgestone sería el mismo Chelsea que apostaría todo por él. 70 millonazos de euros por el Come Paella de Cucurella. Convirtiéndose en el lateral más caro de la historia del fútbol. Aquel chico que el Barça rechazó dos veces para luego regalarlo por 10 millones. Se estaba convirtiendo en el lateral mejor pagado con el Chelsea. Así arrancaría su verdadero prime. Con 26 años de edad llegaba a la cita de su vida. Sí, la Eurocopa del 2024 con España. A pesar de que el Chelsea se lo supo valorar en España casi que ni contaban con él. Cucurella llegaba a la Euro supuesto a no jugar. Ya que iba a ser el suplente de Grimaldo. Pero días antes de la lista de convocados. El técnico Luis de la Fuente sin favoritismo alguno. Supo notar que Cucurella venía encendido en los entrenamientos. Justo al borde de la fecha límite convocaría a Cucurella como titular de la selección. Decisión histórica que sería clave para esta Euro con España. Cucurella se convertiría en una especie de puyol fusionado con Roberto Carlos. La revelación de dicha Eurocopa junto a Nico Williams, Dani Olmo y la Minya Mal. Cucurella frustraría goles rivales más de una vez. Su imponencia física hacía temblar a los más peso pesados de esta era. En la mismísima final por momentos pasaba de ser lateral ofensivo. Y se convertía en una especie de central frustrando la ofensiva enemiga más de una vez. En momentos se vuelve un rayo por las bandas como Roberto Carlos. Y en otros se convierte en un muro de cemento como lo hacía el recordado Puyol. Fue el plus de España en esta Euro. El as bajo la manga que ninguna otra selección se esperaba. Aunque hubo un momento donde Cucurella estuvo a punto de ser amado a odiado en cuestión de segundos, sí. Y me refiero a la mano infartante ante los alemanes. Mano polémica que aún hoy muchos se cuestionan. Pero en honor a la verdad, dicha mano queda invalidada. Ya que venía de una jugada fuera de lugar. Es decir, si el árbitro hubiera pitado penal a los alemanes. De igual forma el VAR lo hubiera anulado por la dicha posición adelantada que venía antes. De lo que se salvó Cucurella. Su más preciado momento fue en esta asistencia final. Para el gol de la gloria de Ayar Zaval. Asistencia adorada por este chico de los rulos dorados. España campeona de Europa. Y en gran parte gracias a él. Miren el lateral que el Barça se perdió. Luego de esta Euro Cucurella ha sido la locura en los medios. Memes a todo dar tras este cántico que hace. Cuando parece estar un poco borracho. Luego de esto cumplió su promesa. Si el de teñirse el pelo de rojo. Si ganaba España la Euro. Y si hermanos. Una carrera muy infravalorada en sus primeros años. Carente de oportunidades. Pero aún así no desistió. Hoy con 26 años se convierte en el lateral más aclamado del fútbol actual. Como pueden ver esta es la importancia de nunca rendirse. Su esposa y sus tres hijos tienen que estar orgullosos de él. Esta ha sido la carrera que aún se escribe del gran lunático de Marco Cucurella. El nuevo terror para Haaland. Elшаяcate. El nuevo terror para Haaland. El otro terror para Haaland. El otro terror para Haaland. Las nuevas luces. Y ya está.